Bueno, buenos días otra vez para todos. Vamos a iniciar el ejercicio evaluativo del segundo cohorte en iniciación deportiva 1, en la semana 11. Entonces, por favor, todos enciendan su cámara. Debemos mantener esta prendida siempre durante todo el ejercicio. Si tienen alguna inquietud, pues podrán hacerlo a través del chat o simplemente abriendo su micrófono. Yo les aconsejo que por favor usemos mejor el chat para no distraer de pronto o interrumpir a los compañeros. Antes de iniciar, por favor van a escribir su nombre completo y código en el chat para tener como la evidencia la presentación de este ejercicio académico. Listo. Una vez que hayan escrito ustedes su nombre completo allí en el chat con el código, les pido el favor que se dirijan a su Moodle, en el cual ya está en la semana 11 cargado el cuestionario para que puedan arrancar su ejercicio evaluativo. Sobra decirles que es un ejercicio individual autónomo y les solicitamos que lo realicen con la mayor ética posible. Ustedes son profesionales que van a ser líderes y guías en este proceso de formación, así que pues básicamente tenemos que desde allí iniciar y dar el ejemplo. ¿Ok? Recuerden, para los que acaban de llegar, vayan a su Moodle. Ahora en la semana 11 se encuentra el cuestionario, deben encontrar 11 preguntas. Todos los enunciados que digan que teniendo en cuenta la siguiente imagen, puntos suspensivos, pues evidentemente debe tener una imagen anexada en ese enunciado o en esa pregunta. Verifiquenlas. Si tienen alguna inquietud por el chat, la colocan, la leemos y la vamos contestando. ¿Ok? Por favor, ahí Brian, creo que falta. Coloca tu nombre completo y código en el chat para llevar la evidencia de la presentación del parcial. No sé si hasta acá tengan alguna inquietud. A quien de pronto tiene algún problema con su parcial, ya está ahí cargado. Pueden iniciar cuando quieran, por favor. ¿Todos bien? ¿Todos pueden ingresar sin problema? Por favor, me contestan. Gracias. 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 Gracias, profesor. Gracias, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Ángel también? ¿Todo bien? sí señor ok, entonces adelante con su ejercicio recuerden hacerlo de la mejor manera y pues obviamente intenten ahí de una u otra forma revelar todo su proceso que desarrollaron en el segundo corte temática que ustedes socializaron ustedes profundizaron que tocamos en clase y que de aquí para allá también se les socializó gracias 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 thanks France gracias 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 Sí, profesor, son veinte. Ángel. Sí, señor, también son veinte. Brian. Sí, profesor, tengo veinte. Perfecto, gracias. 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 Lee la pregunta, porfa, que ya tengo acá el cuestionario. ¿Cuál es tu inquietud? ¿Que la recuperación es un principio táctico ofensivo, sí? Ahora, déjame ver. Si quieres, ah, no, no puedes avanzar a la siguiente pregunta, ¿no? Sí, Nicolás. Sí, Nicolás, tienes toda la razón. Acá hay un, acá dentro del enunciado, digámoslo de esa manera, para que todos se fijen en la primera pregunta. No sé si ya pasaron por ahí. Sí, profesor, ¿ya pasaron por ahí? Sí. Sí, profesor. Bueno, en el enunciado dice, dentro de los principios tácticos ofensivos, encontramos el grupo de la recuperación. Ahí debería decir, dentro de los principios tácticos defensivos. ¿Listo? Bueno, profesor. Vuelve a salir ya, bueno, de la pregunta, Nicolás, a ver qué te parece. Y los demás compañeros. Ya, profesor, ya se corrigió. Listo, gracias. 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 Ángel, ¿en qué pregunta vas? En la nueve, profe. En la nueve, profe. Diría más adelante, pero es que ahorita si me traigo el computador, entonces estoy un poquito atrasado. Tranquilo. Diego. En la dieciséis, profe. Ok. Igual no hay afán, simplemente es para saber cómo van. Tómese el tiempo necesario para contestar el ejercicio. Listo, profe. Gracias. 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 De cuánto, Nicolás? Dieciséis, de veinte. Dieciséis, de veinte. Listo, Nicolás. Pues ya abandonaré la sesión. Muchas gracias. Gracias, profe, a usted. Nos vemos en la próxima sesión. Un abrazo. Igual. Gracias. Profe, qué pena, una pregunta. Sí, señor, adelante. Profe, en una pregunta que dice en el presente ejercicio de análisis táctico podemos identificar puntualmente y hay una respuesta que está en blanco. No, no, se está llamando. Diego, ¿qué pregunta es? En mi caso aparece la 18, Profe. En el presente ejercicio de análisis táctico podemos identificar puntualmente. Bueno, no sé por qué no guardo ahí. Bueno, dentro, ojo, ojo, para que todos pongan atención acá y paren un segundito. No sé qué número de preguntas les haya salido a ustedes, pero el enunciado dice, en el presente ejercicio de análisis táctico podemos identificar puntualmente dos puntos. Seleccione solamente una de las siguientes opciones. El tipo de repliegue que están realizando el equipo, o la B, pues que no se encuentra el enunciado. La C, la altura del bloque defensivo o de la dinámica de las vasculaciones. Dentro de la A, C y D está la respuesta. Deben seleccionar la de ahí. Listo, Profe, gracias. No, a usted. ¿Decías algo, Brian? No, no, Profe. Solo dice que sí que ahí estaba la respuesta. Listo, gracias. No, no, Profe, gracias. No, no, seré de acuerdo. Gracias. 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 Hasta luego, profe. Chao, Néstor, que estés bien. Lo mismo. Gracias. 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 ¿Cómo vas, Ángel? Ya me queda la última, profe. La pregunta 20 no la he. No hay afán, tranquilo. Dale con calma. Salud. Salud. Gracias. 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 Listo, profe. Ya acabé. ¿Terminaste? Sí, señor. ¿Cuánto de cuánto? 19 de 20. Bueno. Estaba rompiendo ahí, Ángel, ¿no? Sí, señor. La que me quedó mal, sí. ¿Cuál te quedó mal? La 19, profe. En el presente ejemplo de análisis de videos se está revelando puntualmente el comportamiento de... ¿Cuál seleccionaste? La primera línea de presión. Ah, ok. ¿Y cuál era? Pues mirándolo sería... Pues no creo que sea la altura del bloque defensivo, entonces... No hay líneas atrás. La segunda línea de presión. Sí, señor, esa. Esa era. Bueno, Ángel, has mejorado muchísimo en la presentación de los exámenes, ¿no? Antes te creo que te costaba un poco más sobre todo el tema de... No sé, como de... De ese momento de presentar el examen, más no porque no tuvieras el conocimiento de la información. Sí, señor. Lo que pasaba antes es que me ha impresionado bastante al momento en que la pregunta no la veía bien. Sí. Me tomó más de tiempo, me muero más, pero... Empiezo a analizar el porqué esa pregunta y me queda más fácil responder así. Bueno, esa es la intención, ¿no? Y ir mejorando y ganar habilidades también en ese sentido. Entonces, bueno, qué bueno y te felicito. Que descanses. Vale, porque igualmente. Gracias. Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego. En este ejercicio, pues, tuvimos la asistencia a la totalidad del grupo y damos por terminado la presentación del segundo parcial o el parcial válido por el segundo corte. Todos los estudiantes lo podrán presentar sin novedad. No se presentó ninguna falla técnica en el momento de la ejecución del parcial. Entonces, muchísimas gracias.